Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería. Si tú con esa boquita ya me tienes embobado, yo te besaría, pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. La gente me dice que ya es muy obvio, que ya se me nota que estoy más intenso que un niño con una pelota. Cuando tú bailas me prendo automático, me pongo a pensarte romántico, como un astronauta lunático, un fanático. Tú y yo sabemos que sin filtro eres más bella, me gusta que tú nunca te fototopeas. Dime qué hacemos entonces, si mudas tu ropa a mi closet. Dime tú por qué yo no sé, lo único que yo sé es que si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería. Si tú con esa boquita ya me tienes embobado, yo te besaría, pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Yo te quiero así tal cual, flow bien natural, yo te quiero así tal cual, flow bien natural, yo te quiero así tal cual, flow natural. Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería, si tú con esa boquita ya me tienes embobado, yo te besaría, pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, 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 Gracias por ver el video.